Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Buenas noches, estamos comenzando una nueva edición ya en la mitad de semana, penúltimo miércoles de este junio 2024. El gusto de saludarlos, de reencontrarlos nuevamente a través de la pantalla del VerTV. Esto no sería posible sin la presencia de Eli Prieto del otro lado. Eli, gracias por estar con nosotros, el pulpo del VerTV. Gracias Manu por estar haciendo magia a través de las cámaras, alias el tratorcito, no alias de mercado ni nada por el estilo, sino que aquí en el VerTV y Yanni también que nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Háganme el aguante el día de hoy. 60 minutos que vamos a compartir de mucha información, mucha noticia, entrevistados. Va a ser muy importante que juntos nos encontremos, estemos en sintonía a través del VerTV, después de lo que fue fuera de agenda con Abel Pitrito. Hacemos, por qué no también el segundo tiempo después del entretiempo con aquellos que acompañan y nos brindan la posibilidad de ser sponsor también del VerTV. En este inicio de esta segunda parte de la información, la noticia y en un miércoles por la noche que se presta para estar del otro lado de la pantalla, de las redes sociales del VerTV en definitiva. Hoy fue un día clave también porque vamos rumbo 19 de junio a mañana, el día de la bandera con acto formal. Por supuesto, se va a concretar a las 10 en el Parque Municipal para celebrar juntos y seguir transitando estas fechas patrias que tanto ponen muy en alto nuestra Argentina. Hablamos del día de la bandera mañana y hoy ha comenzado un acto formal con los más chicos. El tradicional encuentro de todos los años en Plaza San Martín con la jura, la promesa de lealtad a la bandera, con los chicos de cuarto grado, todos los pequeños allí presentes en el centro sobre el monumento al general Don José de San Martín, con la posibilidad de encontrarnos con la banda municipal Cayetano Alberto Silva entonando ahí en vivo, que los chicos también abrían los ojos gigantes porque cada marcha era en vivo, interpretada allí por los grandes músicos cuyo director está a cargo, Ezequiel Fernández, y todo un equipo que es muy amplio y muy grande que integra la banda municipal Cayetano Alberto Silva. Los abanderados también estuvieron participando, los dos centros de Malvinas, centro de veteranos de Venado Tuerto, la unión de guerra del sur de Santa Fe, estuvieron también representantes del gabinete local, del gobierno de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, que es en sí la organizadora de todos los años de esta propuesta que se da aquí en la ciudad de Venado Tuerto, y también representantes del cuerpo legislativo que inmediatamente después de terminado este acto, por así nominarlo, esta promesa jura de lealtad a la bandera por parte de los más chiquitos de Venado Tuerto, corrieron al Consejo Municipal en Sarmiento y 2 de Abril, en Sarmiento y Alem puntualmente, para llevar adelante una nueva sesión ordinaria que se finalizó en horas del mediodía de este miércoles. Intensa jornada con mucho símbolo patrio, con mucha emotividad. Y vamos a comenzar a recorrer, nos hacemos eco de lo que sucedía en horas de 10.30, mayormente ese fue el horario de concentración en Plaza San Martín. Va a ser en este caso Verónica Caporaletti, la delegada de la Región Séptima de Educación, que nos brinde una breve reflexión sobre este emotivo encuentro con los estudiantes en el corazón de la Plaza San Martín. Mirá. Con el equipo de la delegación, este es un acto que organizamos conjuntamente con la Municipalidad de Venado Tuerto, y es un momento muy emotivo que compartimos junto con todas las comunidades educativas del nivel primario, pero también con las familias y toda la población de Venado Tuerto que nos acompaña. Va a ser un acto breve donde va a haber la jura, va a haber algo artístico, pero nada más. Sí, tratamos de que sea un acto breve para cuidar sobre todo a los niños. Tenemos alguna producción que acá la supervisora de música estuvo trabajando con los niños, y tenemos alguna cuestión artística que también generamos nosotros desde las escuelas. Pero bueno, la idea es esto, generar un momento de encuentro y de poner en valor también aquellos principios que Belgrano nos legó. ¿Quiénes estarán presentes de este acto? Están presentes todos los supervisores de la delegación regional, la asesora pedagógica, y la senadora Leticia Di Gregorio, y diputados y concejales de la localidad. Muchas gracias. Y entre las personalidades también estuvo la senadora provincial Leticia Di Gregorio, estuvo la artista también, colega, periodista, Mónica Trejo, haciendo un baile espléndido, muy emotivo, solo ella, en el escenario principal que se armó allí en ese semicírculo, en el centro de Plaza San Martín, y realmente demostró su arte, su pasión, y nos hizo emocionar a más de uno con su interpretación y su baile, que ejecutó allí acompañado una pista musical. También, por supuesto, que lo más emotivo fue la jura, cuando llegó ese momento, ¿dónde estaba la delegada de la región séptima que recién compartíamos, Verónica Caporaletti? Y el intendente, Leonel Charela, y después comenzaron a volar sobre el aire esos pañuelos, esas banderas de Argentina por parte de los más chicos. El intendente, posterior a esto, habló con nosotros en algunos minutos, y también nos dejó su reflexión, su mirada, sobre lo sucedido en este encuentro tan importante de promesa de lealtad a la bandera por parte de los chicos de cuarto grado. Mirá. En esto estamos muy emocionados, muy lindos, siempre es un acto que es muy hermoso, la promesa de lealtad a la bandera para los chicos de cuarto grado. Muy agradecido por el cariño de toda la gente, pero por sobre todas las cosas a la familia por acompañar a sus hijos en este momento tan importante, que queda marcado siempre en la memoria, como un recuerdo de los lindos en la niñez, donde todos los alumnos de cuarto grado, de todas las escuelas de nuestra ciudad, están todos juntos en la plaza central para poder hacer esta promesa de lealtad, nada más ni nada menos que a la bandera argentina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todo esto, ¿usted se lo perdió? Probablemente, ¿no? Pasó por alto en su agenda porque también algún día laborable, no como mañana, será para algunos un feriado y quizás usted estaba en medio de sus actividades. Quiero contarle un proyecto, una iniciativa que la Escuela 402 está emprendiendo a través de la filmación y la cobertura de todo lo que sucedió hoy. Y posiblemente su hijo esté allí inmortalizado en un DVD o en un pendrive o en un sistema digital porque se viene una propuesta desde lo audiovisual muy importante de todo lo desarrollado y concretado hoy en este importante y emotivo juramento que se dio en Plaza San Martín. ¿Querés conocer de qué se trata? Bueno, es un proyecto de la Escuela de Educación Técnica Profesional 402 y de aquí profundizamos a través de esta nota. Mirá. Nosotros vamos a hacer el soporte técnico con los alumnos de la Técnica 402 donde van a filmar y después vamos a hacer la realización audiovisual. Bueno, esto forma parte de un trabajo de su materia. ¿Cómo surgió la iniciativa? Es de parte de la Regional Séptima que nos convocó a nosotros para hacer este soporte técnico y esta realización audiovisual que van a hacer como práctica los chicos también. Muy entusiasmados los chicos, sacando fotos, videos. Muy entusiasmados los chicos, realmente sacaron, están haciendo registro de todas las cosas. De todos lados, de los chicos y de todo. Estaba bastante bueno con práctica también para ellos. Bueno, práctica en el marco de qué materia, en el marco de qué finalidad de la Escuela 402 allí en el barrio Riodavia. Bueno, conmigo tienen muchas materias. Hacen realización audiovisual, síntesis de imagen y animación, producción radial, gráfica editorial. Así que son muchas las materias que tienen conmigo desde cuarto año hasta sexto año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir de cerca esta información porque sé que muchos, muchos padres, muchos familiares estuvieron allí presentes. Era muy visible después en los celulares, por todos lados, sacándole fotos a los chicos. Incluso fotos con el intendente, fotos con personalidades que estuvieron allí en este hermoso. Hoy siempre se transforma en muy festivo, muy cordial, amigable, familiar este encuentro que lo disfrutan todos porque es nada mejor que ver a la próxima generación, a la futura generación. Así, educándose y también comprometiéndose con nuestro hermoso país. Como decía una de las oradoras o quien estuvo a cargo en la coordinación de esta propuesta, Valeria Álvarez, es mirar el cielo y ver nuestros colores en todas partes. Y los chicos lo celebraron y lo valoraron muchísimo a este importante encuentro. Nuestra síntesis, nuestra crónica de lo sucedido hoy en horas de media mañana en Plaza San Martín. Pero hay más, porque mañana es el Día de la Bandera y tenemos acto oficial. Se estará desarrollando desde las 10 en Parque Municipal el acto formal por el Día de la Bandera. Recordando, la gesta belgraniana será un encuentro también para que puedas sumarte y participar en este evento. Así lo denominamos, un acto formal que se estará desarrollando con los vecinos y el gobierno de Venado Tuerto. Conmemorando el Día de la Bandera. Mañana el acto oficial se va a celebrar a las 10 en Avenida Santa Fe y Jujuy. La ceremonia será encabezada por el Intendente Leoniel Charela. Y contará con la presencia de legisladores provinciales, concejales e integrantes del Gabinete Municipal. Agrupaciones de Veteranos de Malvinas, integrantes de las Fuerzas de Seguridad, representantes de cultos e instituciones y delegaciones escolares con la especial participación. Siguen grabando y grabando todo. La Escuela de Educación Técnica Profesional número 402 Manuel Belgrano. Previamente, mañana a las 8, el Intendente Leonel Charela, junto a la Senadora Provincial Leticia Di Gregorio, el Presidente del Consejo Juan Ignacio Pellegrini y el Presidente del Instituto Belgraniano de Venado Tuerto, Emilio Rodríguez, procederán a izar la enseña nacional en el Mástic del Parque Municipal. La fecha recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el 20 de junio de 1820. Y en el acto se escucharán palabras alusivas a cargo del Secretario de Gobierno, Mariano de Matía, y de Emilio Rodríguez, Presidente del Instituto Belgraniano de Venado Tuerto. El Intendente Charela entregará banderas argentinas homenajeando a distintas instituciones de la ciudad. La banda municipal Cayetano Alberto Silva, dirigida por el maestro Ezequiel Fernández, tendrá a cargo la interpretación de la marcha Curupaití, con el ingreso de Abanderados, el himno nacional y las marchas patrióticas, con el acompañamiento de la cantante lírica Vanessa Rondán, del Taller Municipal de Canto, y de Valeria Carino, de Lengua de Señas Argentina. Como intervención artística, el cierre Jorge Bengolea en guitarra y voz interpretará barro tal vez de Luis Alberto Espineta. Cabe aclarar que en caso de mal tiempo, el acto se va a trasladar al Centro Cultural Municipal. Mañana entonces una jornada intensa también en el feriado en transcurso de la mañana, con la concreción de esta actividad que se estará desarrollando, como hemos mencionado, en el parque municipal. Ese será el lugar elegido para concretar esta importante actividad. Nosotros en el momento tenemos más información y quiero adelantarles que tenemos agenda también de jueves, viernes, porque se viene un fin de semana largo con muchísimas actividades en Venado Tuerto. Todo esto y más será después de la tanda, con invitados, también lo que sucedió en horas de la mañana de hoy, con intervención de los agentes de control urbano, a través de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia Social, en una vivienda, vas a conocer todo, todo puntualmente lo sucedido en materia informativa en las últimas horas en Venado Tuerto y la región. Los invitamos a esta tanda y en el momento regresamos con más Noticias en HD. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIRCIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. Banco Credit Coop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias. De manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito. Por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También, te acercamos distintos medios de pago a tu barrio. En Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. E-Check Credit Cop. E-Check Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocreditcop.com.ar Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. NOR, ortopedia y cirugía. Lo invita a visitar su local de exposición y vendas. En lugar justo, para que la calidad de vida continúe. Confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropedométrico sin costo. Equipamiento médico institucional. Equipos para administración de oxígeno. Concentradores CPAPs y BPAPs. Cirugía, implantes y accesorios nacionales e importados. Elementos ortopédicos, inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad. NOR. En su única dirección de Iturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Días atrás hemos dado a conocer diferentes propuestas que se van a dar en el marco de este fin de semana largo en el país. Pero si no te vas, si no nos vamos de viaje, ¿por qué no? Recorrer no es una opción B. Es un plan A. Inevitablemente, porque son muchas las propuestas y actividades que vamos a tener en Venado Tuerto desde mañana y hasta el domingo inclusive. Hagamos jueves y viernes. Mirá lo que tenemos mañana en Venado Tuerto para poder compartir con amigos, con la familia. Les voy a contar que este 20, este jueves 20 a las 19 en el Teatro Ideal de Pellegrini 970, se presentará la Delegación de la Fiesta del Poncho de Catamarca. La invitación es para disfrutar de la música, poesía y danza folclórica catamarquenia. Seguramente Manu, que siempre habla de Catamarca, va a estar presente mañana en el Teatro Ideal Repetivos Pellegrini 970. ¿Y usted con cuál se queda? Porque también mañana 20 de junio en el Botánico, el Mitre 946, la invitación es para disfrutar de Brunch Arte Grabado Patrio, organizada por Magui Verón y El Mas. La actividad comenzará a las 9, tempranito en el Botánico. Desde las 9 vas a poder disfrutar de esta impresionante muestra. Vamos al viernes. Y el viernes lo pasamos en la Rural, porque este viernes, sábado y domingo, a partir de las 9, se realizará la 19ª Marchita Criolla, organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Miren las imágenes, bien de lo nuestro, mucho caballo, mucho paisano, y será un encuentro que arranca, como también corresponde, como gente de campo, desde las 9, este viernes, sábado y domingo, esta 19ª Marchita Criolla, organizada por nuestra Sociedad Rural de Venado Tuerto. Ya seguimos con más en momentos, porque tenemos sábado y domingo, falta todavía, por eso seguramente en los próximos días vamos a traer toda la información. Vamos a las calles, literalmente a las calles de nuestra ciudad, porque hoy, en horas del mediodía, allí en Junín, entre 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, se dio la intervención por parte de varias secretarías. Solo mencionamos una antes de la pausa, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia Social, pero también estuvo trabajando allí la Secretaría de Espacios Públicos y de Desarrollo Humano. Bueno, sucede que una mujer adulta realizaba una situación de acumular cosas, y la montaña crecía y los lugares ya no se encontraban, no había casi espacio vacío y sabemos todo lo que puede desencadenar. Aseguran que sufre una patología relacionada a la acumulación, por eso tuvieron que acceder a este trabajo con momentos previos, horas previas, para tener un diálogo con la mujer, que esté de acuerdo y no haya necesidad de que efectivos policiales, tampoco de efectores de salud, estén presentes. Fue así, todo se llevó con normalidad y este reclamo histórico de los vecinos terminó concluyendo con una limpieza total de el lugar, un trabajo que involucró a estas secretarías que dimos a conocer y que la Secretaría de Control Urbano y Convivencia Social va a ampliar en esta nota que nos brindaba al periodista Diego Piñero. Sí, esto ha sido un reclamo casi histórico que venimos teniendo y sobre todo hoy hablando con algunos vecinos nos comentaban de una situación que ya se viene viviendo hace mucho tiempo en un domicilio de calle Junín, cerca de Yrigoyen, que nosotros, a ver, que incluso a la vista ya se veía que había alguna situación particular en la señora que vive en esta vivienda, que, bueno, que en algún punto decidimos, hubo una decisión de abordarlo, primero desde la Secretaría de Control, por reclamos que veníamos teniendo, por acumulación de basura, por plaga, roedores, y después también por preguntarnos también en qué condición estaba viviendo esta señora de este domicilio, ¿no?, por su propia condición de salud, por la misma situación de salud y de higiene. Así que, bueno, decidimos encarar este trabajo, siempre en este tipo de situaciones que tienen que ver con algunas patologías mentales, no sé si son síndromes, trastornos, yo no soy ni psicóloga ni psiquiátrica para decirlo, pero es como que es un síndrome de acumulación, que puede ser de distintos tipos de acumulaciones. Empezamos trabajando básicamente con intentar abordar solos con la señora, buscando un referente, que en este caso fue un inspector que hizo de vínculo. Por suerte pudimos contactarnos después con un familiar, con una hija, con algunas familias también, pero por ahí no es fácil que los familiares también puedan tener un nexo con este propio familiar, no todos pueden vincularse de una manera positiva. Logramos contactarnos con una hija, que en el día de ayer vino muy amablemente, estamos muy agradecidos de que haya podido, y ella también con nosotros, porque fue un trabajo coordinado con ella, entendiendo que teníamos que empezar a poner un límite en esto y empezar a trabajar con esta señora. Así que bueno, también hubo un trabajo coordinado con otras áreas, porque en el medio tuvimos que trabajar con la Secretaría de Desarrollo Humano, con la importancia de las trabajadoras sociales que sostengan nuestro trabajo, y si era necesario, y para el futuro también, para lo que se viene ahora, porque esto es un primer abordaje que estamos haciendo en un operativo básicamente de limpieza, pero dejamos abierta una puerta para poder seguir trabajando sobre todo con esta persona, ¿no? Es importante el vínculo que se ha comenzado y que el operativo se realizó de manera pacífica, no hubo que tener la contención de servicios de emergencias debido al trabajo de hormiga, con sus tiempos, que ameritaba este proceso. Sí, si bien todas esas variables que vos decís las pensamos, tratamos de armar todo, siempre no sabemos qué va a pasar hasta el momento en que nosotros nos metemos en el territorio del cual es dueña la persona, ¿no? Todo puede, uno lo puede armar bien, pero llegado el caso quizás no salga de esa manera, en este caso hoy salió todo muy bien, de manera, como decís, muy pacífica, no necesitamos ni traer ninguna fuerza de seguridad, ni ningún servicio de emergencia que puede pasar en estos casos, pero sí creo que tuvo que ver un poco con esto, con este armado previo que vos decís que hicimos, sobre todo con la presencia de una familiar, con encontrarse con algunos vínculos de confianza para dejarnos ingresar, y bueno, obviamente todo el trabajo que hicieron durante la mañana y que están haciendo aún todo el personal de la Secretaría de Servicios Públicos, ¿no? Muchísimo trabajo porque, por suerte, pudimos ingresar con una máquina, pero después todo mucho trabajo de mano de obra adentro, que la verdad que es mucho personal el que estaba trabajando, dos máquinas, varios camiones, pero bueno, todo en beneficio no solo de los vecinos, que venían con un histórico reclamo, sino también, sobre todo, por la persona que vive ahí, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Bueno, tenemos invitados a prestar atención porque nunca está mal capacitarse, seguir aprendiendo, y aquellos que se inician, también es una oportunidad para recibir este impulso, este empujón, desde nuestros amigos de Sival, Venado Tuerto, Sibira está con nosotros para brindarnos toda la información sobre esta propuesta, una más, que lanza Sival, Venado Tuerto, y que nos motiva a participar. Infórmate de todo con esta nota que ya mismo vamos a compartir con ustedes. ¡Ah! Están ambos. Muy bien, muy buenas noches. Sibila, ¿cómo estás? Sival, Sival, ¿cómo estás? Sival, exactamente. ¡Alto! ¿Alto no escuchan? Sí. Ahí está, perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, Sival en los dos, ¿no es cierto? Es por supuesto, no solo Sibila, así que, bueno. No sé si ya lo sabías, pero casi 20 años Sibila y Aldo Sival. Sí, claro, sí. Estamos reglando un segundo. No, 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 ya aprendimos. Hemos aprendido esa magia de ese nombre compuesto. Sí, sí, es así. Pero bueno, el gusto de saludarlos, de que estén brindándonos estos minutos. Sabemos que tuvieron una intensa agenda de trabajo, ¿no? Debe ser todos los días así, estar involucrados con la música a diario. Pero, bueno, ahora hablamos puntualmente de la visita de Rubén Goldina, la ciudad de Venado Tuerto, y con un taller. ¿Qué nos pueden contar acerca de esta propuesta que están lanzando? Bueno, ¿qué podemos contar, Aldo? Bueno, para nosotros es grandioso porque la primera vez que nos va a visitar es una personalidad de música muy importante. Más acá en Rosario, de todo lo que es Santa Fe. Es una persona que nació en Rosario, se crió con la música de Rosario, con muchos músicos, hizo carrera desde muy joven. Él compartió escenarios, compartió grabaciones en discos, junto con Fito Páez. Después tiene la Trova Rosarina, que es toda una camada de músicos muy, muy acá de la zona de todo que es Rosario. El tema viene un poco porque mi cuñado, Federico, es fanático, fanático de Goldin. Y realmente creo que está en primera fila siempre. Ahora viene a 1927, ese sábado. Y bueno, él hizo cursos en Rosario con Rubén y le propuso realmente venir a nuestra escuela a ofrecer este taller, que él lo hizo en Rosario, le encantó. Bueno, junto con Karina Ávila, que está en la producción también de la presentación de Rubén en 1927. Sabemos que viene seguido, venado, que tiene muchos amigos y le encanta. Para nosotros va a ser la primera vez de este taller, que él ya lo tiene armado con mucha información y mucho conocimiento para transmitir. Pero creo que lo más lindo va a ser para la gente que realmente admira su música, estar con él, compartir siempre cuando nos gusta un músico, es hermoso poder compartir así, ¿no? Un taller para 20 personas, que es la cantidad que él nos pide para hacer este taller. Así que estamos muy contentos porque también estamos muy orgullosos de casi 20 años llevar este proyecto adelante. Y que él conozca, va a estar un día viernes, que la escuela está plena los viernes. Vamos a dejar toda la planta baja para que él pueda trabajar con este taller y con todo el grupo de gente que se inscriba. Así que, bueno, contentos de que pueda recorrer la sala, de saludar a los chicos. En nuestra escuela estudian niños, adolescentes, jóvenes y adultos, adultos mayores. Así que ese viernes a la tarde va a ser una fiesta. Va a ser hermoso recibir a gente que no es de nuestra escuela y que le encanta la música de él y quiere poder disfrutar de este taller. Así que, bueno, súper contentos. Y también como que Rubén participó en cosas hace muy poquito, estando cerca por ahí de la gente más joven. Él participó en el Espinita Day en el Tato Colón, que lo organizó Olga. También estuvo en la radio ahí con Miguel Granado. Con Miguel. Y justo nombró también. Qué placer. Bueno, somos fanáticos de Olga. Nos gusta, nos gusta. Nos divierte, nos entretiene y nos informa. Así que, bueno, nos nombró, nos nombró. Dijo que iba a estar en CIO, en Venado Tuerto, en Multiespacio 1927. Sí, porque él hace estos talleres. Eso es como que él hizo muchísima carrera en su vida y dentro de todo lo que aprendió, él ha viajado. Tiene como en Boston un pasado ahí aprendiendo, ¿no? Sí. Que él sabe, se llamaba con Mark Bester, creo que es entrenador de Steven Tyler, que es de Ailes Meade. Y tuvo bastante experiencia que tiene en su vida, ¿viste? Entonces, por ahí hay que aprovecharlo. Y, bueno, tiene muchas ganas de hacer talleres y enseñar. Bueno, no es... Este taller va a... Sí, sí, perdón. Sí, no, no. Que este taller, para que la gente sepa, va a durar cuatro horas. Va a comenzar a las seis de la tarde. Tiene un valor que es de 20.000 pesos. Y son los cupos limitados, porque acá, ¿viste? No es tan grande tampoco. Y además para que puedan participar realmente y llevar adelante las actividades. Por eso también la capacidad es limitada del curso. Importante para mí destacar que, bueno, por parte de Federico, que auspicia con su bar Flanier, porque vamos a ir después a compartir algo ahí. Artistas por Voz, Karina. Karina Ávila. Y nosotros como el espacio, brindar el espacio para que se pueda hacer el taller. Así que, bueno, gracias a ustedes por difundirlo, por compartir este momento. Y esperamos que, bueno, que sea un momento como todos los que vivimos hace casi 20 años inolvidables, porque lo hacemos de corazón, para que realmente se pueda compartir con una persona así, tan importante. Sí, que a mí me pegó más Goldin con, porque por ahí yo vengo de Buenos Aires, en donde por ahí no estamos más tan allegados como acá con algunos músicos. Y sí, hay una publicidad que desde mi época, de los 80, en donde era la de Tubi. Yo soy un Tubi que andaba solo. Y yo me enteré que la hizo él. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Recién termino de dar clase, no me habían tirado de eso. Pero lo que me enteré también es que él hizo un montón de jingles publicitarios. En radio hizo muchos institucionales, hizo música para películas, cine, nacional. Es como que tiene una carrera importante. Sí, la verdad. Estoy contenta, contenta de hacer esta siembra de música para la vida de tantos niños, de tanta infancia, de gente de la familia que quiere compartir, regalarse música. Así que bueno, va a ser un día de fiesta y son cuatro horas de compartir con un músico espectacular. Así que a todos los fans de Rubén Goldin, empezando por mi muñado, mi hermana también. Bueno, Karina, hay tanta gente que le gusta cantar. Tenemos la cátedra de Melisa Puello y de Nora Rodríguez y amigos y amigas que les gusta cantar. Así que no es solamente para gente que tenga conocimientos, tantos conocimientos, que le guste cantar y compartir con un músico espectacular de nuestro país. Así que aquí estamos de 16 a 20 horas inscribiendo en la escuela o nos pueden escribir. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, Sibila Aldo. Sin duda, es prestigio y siempre generando propuestas para el crecimiento de la música, artistas locales y verdaderamente que nos estamos viendo todos los días así, gracias a Sibal Benado Tuerto. Y además, el lema, por así decirlo, el nombre de la charla, es fantástico porque la voz es aire. Digo, todos pueden animarse a dar este primer paso a través de Rubén Goldin para comenzar a desarrollar esa herramienta que tenemos. está la posibilidad de principiantes, aquellos que tengan un nivel quizás un poquito más avanzado, de poder participar, de poder tener un lugar. ¿Todos tienen la puerta abierta? Sí, tal cual. Tal cual acá, corazón abierto para el que quiera cantar, estar con su músico. Si es fan, con más razón, porque la verdad que conocer a una persona tan desea que poder compartir y que tenga ganas de transmitir sus conocimientos. No se requiere experiencia. Puede venir el que le gusta cantar. Tener a alguien así, cerca, con tanta data, está buenísimo. Sí, definitivamente. Y hay una, hay algo importante. El taller es un día antes de cuando toca, cuando cante en 1997. Entonces, el que participe del taller va a tener un descuento en la entrada de 1997. Ah, eso no lo sabía, no, a ver, se enteraba recién Sibila de un montón de cosas. ¿Cómo es el tema del descuento? Bueno, 20 años, 26 años. ¿Cómo es lo del descuento? Va a tener un 20% creo que de descuento en la entrada, sí, es claro, y la que está atrás también, en la entrada de 1997. Bueno, genial. Nosotros ya reservamos, tenemos el descuento, entonces. Genial, está excelente. Yo le diría después, a Rubén le diría que suba a todos los que van a participar como un coro y que los aproveche, no estaría mal, para que el otro día también se sientan un poquito protagonistas. muy bueno, muy bueno, no veo mi dedito ahí. Muy bueno, para arriba. Justo. Gracias. Más convocatoria, imagínate que estuviste ahí a cantar con Rubén. Es justo, es el gancho, totalmente. Sibila, Aldo, gracias. que sea con mucho éxito. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Rubén Goldine, en Venado Tuerto, con este taller, presentación el otro día, en 1997, un descuento también, bueno, una posibilidad para aquellos que están dudando, arranco, no arranco, comienzo, no comienzo. Bueno, pasote por Sibal, Venado Tuerto, allí están los dos, Sibila y Aldo, que sabemos que conforman esa palabra, esa marca Sibal, en Venado Tuerto, para poder conocer un poquito más de lo que podés hacer los próximos días. Recordá, y esto es el 28, como veíamos ahí en el flyer, y todavía podés acercarte así a su sede, frente a Plaza San Martín, para poder guardar tu lugar. Nosotros seguimos con más información, ¿les parece? Porque si hablamos de agenda musical, agenda de espectáculo, agenda también musical de capacitación de talleres, también hablamos de agenda deportiva, porque mañana está la cuenta regresiva como si fuera la Copa del Mundo, faltan dos años nada más para la Copa del Mundo, pero mañana arranca esto, también no es poca cosa. Copa América 2024, y debuta la selección argentina, sí, con Messi, claro que con Messi, vamos a defender el título, qué responsabilidad tiene nuestra escaloneta, pero están con todas las ganas de demostrarlo, lo han hecho también en los partidos amistosos, y vamos por Argentina, los 21 campeones del mundo convocados para jugar la Copa América con la selección argentina, repetirán los números que utilizaron en Qatar 2022, en la búsqueda de defender el título continental logrado en Brasil en 2021, solo 5 jugadores de los 26 elegidos por Lionel Scaloni, no estuvieron en el mundial, y serán Lucas Martínez, cuarta, quien llevará el número 2, Nico González, será el 15, Giovanni Lo Celso, usará la camiseta 16, Alejandro Garnaccio el 17, y Valentín Carboni el 21, en el mundial de hace poco menos de 2 años esos números fueron utilizados por Juan Foyt, el 2, Ángel Correa el 15, Tiago Almada el 16, Papu Gómez el 17, y Pablo Dybala el 21, el dato curioso es que Nico González ya tenía asignado el número 15 para el mundial, pero se quedó afuera, recordemos, por lesión, y ahora va a poder recuperar el dorsal que finalmente en Qatar usó a Angelito Correa, quien quedó fuera del último corte, va a poder, viste, cuando te queda algo pendiente, bueno, qué bueno poder recuperarlo en el futuro. Martínez Cuarta ya había usado el número 2 en la Copa América 2021, Lo Celso había llevado la 20, ahora es de Alexis, y Julián Álvarez, la 27. Los campeones de América que no estarán para defender el título son con Agüero 9, Agustín Marchesín 12, Joaquín Correa el 16, Nicolás Domínguez 17, Ángel Correa con la 21, Papu Gómez con la 24, Juan Muso 28, reemplazados esta vez por Ruli McAllister, Garnaccio Carboni y Enzo Fernández. Vamos a Argentina mañana frente a Canadá en nuestro horario, en nuestro horario, los invitamos para que nos sigan a nosotros porque vamos a ir tirando ahí los resultados. ¿Qué dice usted? Ahí lo dejamos con la escaloneta, vamos. ¿Tenemos un técnico un enviado en la Copa América? Si lo mandamos ahora a mano no llega, ¿no? Lo vamos a mandar así a mano, lo vamos a mandar. Lo podemos mandar. Ya está producción, ya está organizando toda la cobertura de Copa América. Nosotros lo que vamos a hacer ahora si sumamos agenda de talleres de capacitaciones deportivas, hablemos también agenda solidaria que también es tan lindo, tan cerca de quienes más los necesitan. Y la Unión Cívica Radical a través de la Juventud Radical nos permite sacarles esta propuesta que se está dando en el marco de acercar y estar más cerca de quienes están necesitando una mano amiga. Va a ser Javier quien nos traiga toda la información sobre lo sucedido, el proyecto que están encaminando Javier Barrios y todo su equipo de trabajo. Mirá. Gracias por estar, chicos. Bueno, como casi todos los años que venimos realizando este tipo de campañas y bueno, viendo alguna necesidad también por parte de una institución con la cual trabajamos o nos acercamos más y bueno, por mucha gente también que quiere y tiene esta iniciativa de empezar y digamos, hacer una colecta por este tema de la campaña del frío, digamos, como llaman muchos y bueno, en esta temporada que se necesita mucho tema de cosas de abrigos y demás, bueno, iniciamos esta campaña de la Juventud Radical para hacer una colecta de lo que es ropa de todo tipo, zapatillas, todo lo que es calzado y demás y también cobijas, ¿no? Bueno, Belu, ¿dónde se pueden acercar a las personas que tengan algo en buen estado para poder donar y colaborar con su campaña? Bueno, pueden acercarse en el Comité Radical 9 de julio 623 los días martes y viernes a partir de las 5 y 30 de la tarde. Ahí lo vamos a estar esperando junto a los chicos, recibiendo todo tipo de donaciones, ropas, brazadas, acolchados, todo lo que ustedes tengan y ya no les sea utilidad, a otro sí le va a servir muchísimo y bueno, para hacer frente a este frío y que hay muchas personas que necesitan, ¿no? ¿Cómo van a ser para el tema de la distribución? ¿Ya tienen elegidos los lugares en los cuales ustedes van a acompañar o dependiendo de la cantidad de elementos que puedan obtener de la campaña van a ir viendo según la necesidad? En principio tenemos pensado armar un roperito comunitario en el Comité Radical para que las personas que necesiten se puedan acercar y como segunda instancia poder involucrarnos con instituciones, iglesias y trabajar conjuntamente para que por ahí personas que por ahí por la lejanía no se puedan acercar tengan el fácil acceso a poder acceder a una ropa de abrigo, una manta, una estrazada y demás. Los jóvenes que vean esta iniciativa les interese participar, ¿dónde se pueden comunicar o dónde se pueden acercar para formar parte no solamente de esta campaña sino de las diversas actividades que hace la Junta Radical? Bueno, los esperamos acá en el Comité Radical 9 de julio 623, los martes y viernes el comité está abierto a todo público, a toda persona que se quiera acercar de 5 y 30 de la tarde a 19 y 30 horas y si no pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Juventud Radical el Instagram es JRVenado Tuerto. Muchas gracias. A ustedes. A Reciclar Santa Fe una iniciativa que propone la diputada provincial Sofía Galnares recorre las regiones ve el visto bueno por parte de todos los vecinos y por eso se anima a ir por más generando voluntariado en el cuidado del ambiente en todo lugar cada rinconcito de la provincia de Santa Fe. Vamos a conocer más actualización sobre esta iniciativa de la diputada Sofía Galnares a través del diálogo con el periodista Diego Piñero. Vos estás hablando de un proyecto de ley que es el proyecto de voluntariado ambiental que tiene un triple impacto que tuvimos la oportunidad de presentarlo en el hall de la legislatura a instancias de nuestra vicegobernadora y también de varios ministros y senadores que estuvieron presentes acompañando la iniciativa y que seguramente va a pasar a ser ley dentro de muy poquito y que como siempre digo es muy importante tener leyes pero las leyes tienen que estar arraigadas en lo real en lo posible en lo que se puede hacer y es una de las cosas que tengo presente para llevar adelante desde mi banca de diputada por eso además del proyecto de ley de voluntariado ambiental estamos llevando adelante encuentros uno por mes en distintas localidades del sur de la provincia el primero fue en murpi hoy vamos a tener el segundo en la localidad de carreras para acompañar a las localidades que quieran llevar adelante su propio voluntariado ambiental que como sabemos no es una tarea fácil porque implica primero tener un diagnóstico de situación saber en qué situación está la localidad respecto a los residuos donde se tiran si hay o no actividades y actores vinculados al tema de los residuos y ese es el acompañamiento que le vamos haciendo a las comunas y a los municipios en estos cinco encuentros este segundo trata puntualmente de diagnóstico en el primer encuentro hicimos un pantallazo general y en este segundo ya con tarea que les dimos tenemos información para trabajar en grupos sobre todo vinculado a ver la escala porque tener un voluntariado ambiental implica saber después qué vamos a hacer con los residuos y es la parte más difícil para todas las comunas y municipios porque pareciera que en esta materia hay un montón de cosas que están resueltas pero no cuando trabajas en un municipio te das cuenta que hay un montón de residuos que no sabes a dónde llevarlos porque no hay quien los reciba entonces ahí es donde el proyecto de ley también se vuelve muy importante porque tiene que ver con empezar a vincularlo con esto que llamamos empleos verdes con poder involucrar al sector privado para que vea que en los residuos también hay un negocio hay una posibilidad de trabajo y ni hablar del impacto social y es el como decimos el triple impacto ambiental económico que estoy explicando y el social que tiene que ver con por ejemplo trabajarlo articuladamente con el ministerio público de la acusación y tuvimos una reunión hace dos semanas con con Branisich la fiscal general para justamente que haya algunos delitos ambientales que en su mayoría no llegan al juicio oral que en esa salida alternativa se encuentre la posibilidad de que aquellos ciudadanos que cometan algún delito de este tipo puedan además del resarcimiento económico que es parte de la pena cumplir con horas de trabajo voluntario que es muy importante porque ahí es donde se genera la educación y ahí es donde tenemos esa digo esa notoriedad y ese sentido de la pena no recaudatorio sino justamente educatorio educativo muchas gracias muy bien estamos llegando al fin de noticias en HD en este jueves previo el fin de semana largo vamos ahora con los datos del tiempo mientras llega el mozo que nos trae bueno muchas gracias en menú vamos nosotros como ustedes deben estar en casa y como mañana vamos a esperar a la selección argentina vamos a subir la escalerita Manu arriba esa escalerita para abrir los ventanales del vertebé 10 grados 3 décimas la temperatura actual la humedad 72% la presión atmosférica 1006.6 estos pascales el viento del sur vamos a ver mañana frío un poquito de frío mínima de 6 máxima de 17 grados para el viernes mínima de 11 máxima de 20 no se olviden que mañana acto oficial en caso de mal tiempo se cambia el lugar pero si no parque Belgrano así se estará concretando seguramente no se espera lluvia así que todos a este acto por el día de la bandera sábado fin de semana inminente mínima de 12 máxima de 18 información de servicios farmacias de turno aquí está vamos a el viento del sur sí viento del sur todos estos días farmacia del cueto el maipú y la valle farmacia botanblein en estruamón y brown farmacia escalada el marconi 142 nos estamos retirando nada mejor que esperar el día de la bandera como corresponde ya aparecerá también el futuro 9 de julio con lo que serán las emparaditas el locro pero por ahora lo esperamos hoy es el día de los espaguetis a este previo al día de la bandera que estén ustedes muy bien que tengan algo por supuesto de esto aunque sea poquito o mucho que lo puedan disfrutar con sus queridos nosotros nos reencontramos mañana para seguir juntos con muchas más noticias aquí en noticias en hd por ver tv por supuesto gracias el y gracias manu gracias jessi gracias a todos ustedes por estar con nosotros chau chau hasta mañana una producción de multimedio gs chau chau